¡Es la pata por ahora! ¡Uno, dos, tres, ¡abá! Alcón de mi hijo, el plazo de la gente Con tal clase, marca la salera Un móvil, su salón, una mujer, no se va Suelta la salina y con la salada de la gente Con tal clase, marca la salada de la gente Con tal clase, marca la salada de la gente Con tal clase, marca la salada de la gente Salen a los balcones con la sangre en los pies Si va de prisa, prena, no vale la pena Alcón de mi hijo, el plazo de la gente Si buscan las sombras, sabes que que va el tema Prena, no vale la pena Que hasta ahora el sol siempre llega a la fe Prena, no vale la pena Si buscan las sombras, te amo a mi sierra Que hasta ahora la salida de la gente Que hasta ahora la salida de la gente No hayan pechados, granuja y la naranja Corrales, palmas, de cajones y de chicas Y palos, con un gran campito y la playa Mira, mira, mira y calla Déjanos más poder que tu parro no vaya Mira, mira, mira y calla Déjanos más poder que tu parro no vaya Que es la venta, no sea prima, no te de la pena Venga, llena, 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 lleno, 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 llena Y me voy a entenderlo, prima, que hay que empatidar Eso no te quema, sin buscar la sombra, corriendo de aquí para allá ¡Ma! 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 Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Todos los tiempos van a saltar un al agua sin saber nada Con la esperanza de la planta quemada Jugaron la vida sin desfilar No hacen que ser lo que no imaginaba Y esa luta avanzando se va a empatar Y a más de otra cosa que hace desde la pared Y a más de otra vez Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Y sé que muchos venían de esa luta Cuando se va a pasar ya verás El día que no haga falta no nos abrirá Cuando se va a pasar ya verás El día que no haga falta no nos abrirá Como la botella que no está abierta Mira con la sed, todos quieren beber Como la botella que no está abierta Mira con la sed, todos quieren beber Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Mamá, y sé que muchos venían de esa luta Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo deje porque ya no escucho más Pero no es que tú consigo la cama Si estás bien la puerta, si estás bien la ventana Dime si tienes la tapa que no tomo hasta mañana Dime que lo deje porque ya no tengo mucha gana Dime que lo deje porque ya no tengo mucha gana Dime que lo deje porque nunca pasa por la plaza No quiero recordar lo que es de sol la guanantela Pasé de la postura a la dosis en papel Quiero olvidar lo deje porque ya no puedo más Quiero evolucionar el color de cadena Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo dejo porque ya no puedo dar, dime que lo dejo porque ya Ay, dígame los fichores, levántame la calciana, yo te digo que no me llamo, pero me llamo en la cama Dime que no viniera, no dejó la tía banana, y te le diga al papa que no me llamo Espérame que te pide un gran la casa sola, cuando a pinchar me hago disparar con la pibola Y me llamo un poquito de agua en la cama, cuando se miran, no se jaja, no lo hicieras Dime que lo dejo porque ya no puedo dar, dime que lo dejo porque ya no puedo dar Dime que lo dejo porque ya no puedo dar, dime que lo dejo porque ya no puedo dar Dime que lo dejo porque ya no puedo dar, dime que lo dejo porque ya no puedo dar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, y tiene la pena Ponte a bailar Quitocé la venda Quítate la venda Quíta la venda Vuelta la pena Quíta la venda Quítate la venda Buena la pena Ponte a bailar Quítate la venda Y quitame la venda Se ven venir, se ven venir Se ven venir, se ven venir Se ven venir los años Se sienten en los buenos tiempos Bajo el sol de los gitanos La alegría te manda el recuerdo La canción de mi hermano Nunca sin tenso peso Y perdrán de la mano De la mía y mucho peso Pero quítate la vena Quítate la vena A ver como va todo el mundo Se me dice 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 Yo entiendo A mi no me guardan Quiero ser Y perdrán de la mano 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 ¡Ay, quítate la venganza! ¡Muchísimas gracias, familia! Bueno, pues seguimos con aquí y ahora, porque para eso estamos aquí en Córdoba. Y aquí todos los que estamos nos unen una misma pasión, la música. Así que, señoras y señores, vamos a sentirnos una marea que viene y que va. ¡Dice! ¡Dos! ¡Arriba, Córdoba! Algo crece dentro de ti, no sabe cómo, pero lo va viendo venir. Sin tu querer, se mueve en tu piel, tu cabeza, marcha el ritmo y no se puede contener. No hay cadena, falta el sentimiento, la luna nos atrae desde el firmamento. Bajo los espectros de la gravedad, todos venimos por las ganas de bailar. ¡A ver cómo va a ser todos aquí! ¡Dice! ¡Uno, dos, tres! Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo, somos la marea que sigue creciendo, sigue creciendo. ¡Dice! 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 ¡Dice!